Rodríguez Cabello es un mayor general de 58 años que ha ocupado distintos cargos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como el de Comandante General del Ejército, antes de pasar a situación de retiro en julio de 2020. Es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar y fue presidente de la Comisión Permanente de Contraloría antes de ser nombrado a comienzos de este año como vicepresidente de la Junta Interventora de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG. También forma parte de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba de la Asamblea Nacional y es enlace del Partido Socialista Unido de Venezuela para el Estado Bolívar. Rodríguez Cabello fue designado provisionalmente como Autoridad Única de la Guayana Esequiba mientras se aprueba en la Asamblea una ley orgánica que permita la creación de un Estado en el territorio del Esequibo. Según lo anunciado, este nuevo cargo se ejercerá desde Tumeremo en el Estado Bolívar, donde se ubicará la zona de defensa integral. ¡Gracias!